Es en vivo. Yo soy Guillermo de Loya y soy el presidente nacional del ICADED, que es el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI. Platíqueme cuál fue la orden de trabajo, cuál es la temática que hoy manejaron aquí en un hotel conocido de Veracruz. Claro, mira, el ICADED tiene una cantidad de cursos que componen su plan de trabajo anual. Nosotros hoy dimos inicio con dos cursos, uno en Puebla, uno en Veracruz, y a partir de acá serán 24 cursos. Así es, así es. ¿De dónde? ¿San Pedro Cholula? No, 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 soy de Puebla, capital. Capital, ahí de Los Ángeles. Y de la colonia centro, además. Ándale, bueno, pues por allá le mandamos un saludo a nuestro amigo Daniel González Padilla, no sé si la colonia. Pues cómo no, claro que sí. Maneja mucha gente, su cosa es regidora por el verde allá en un pueblito que se me olvidó el nombre. No, hombre, de verdad que siempre tenemos además una historia compartida, amigos veracruzanos y amigos poblanos. Pero el gusto de estar nuevamente aquí en su tierra es precisamente para darle inicio a esta serie de cursos, que compondrán 24 cursos alrededor de todo el territorio nacional, para poder, conjunto con el INE, con el Instituto Nacional de Elecciones, fortalecer la cultura democrática y tratar distintos temas que yo creo que son del interés general, a efecto de que nos hagamos mejores militantes y mejores peristas, pero sobre todo mejores demócratas y mexicanos. Ha hablado usted de un tema muy importante, mejores demócratas, mejores ciudadanos. Así es. Hace unos días un periodista de Veracruz le preguntaba al presidente nacional del PRI, ¿qué opinan ustedes de las campañas de Estados Unidos? Así es. Aunque son temas adversos, aunque son temas complicados, ¿cuál es su opinión de usted? Que usted ha viajado todos los países y conoce principalmente Estados Unidos, ¿qué opina de este segmento que se llama Trump? Bueno, tenemos aquí dos cuestiones distintas que discutir. Primero, el sistema electoral norteamericano, el sistema electoral estadounidense, es un sistema totalmente distinto a lo que conocemos los mexicanos. Y la elección toma un curso en la cual, por la decisión de los distintos colegios en los partidos políticos que existen, republicanos y demócratas, se llega finalmente a decidir sobre quién abanderará. Y bueno, no necesariamente en muchas ocasiones es aquel que tiene los mejores argumentos. En este caso, a mí me preocupa que una persona que ha sido exitosa, no sé, puede restar méritos en el éxito que ha tenido como empresario, pero que está muy cuestionado en relación a cómo ha llegado a esas alturas por los méritos y la moral con la cual él se ha conducido. Yo creo que Donald Trump es una persona que está tocando un terreno muy peligroso, que es el terreno de la xenofobia, que es el terreno... ¿Cómo se dedica a los mexicanos? Exactamente, de la discriminación, que es el discurso del odio y del rencor, para poder avivar a una clase estadounidense que es a la que le está hablando, que es aquella que ha quedado resentida con los malos resultados de la economía y son aquellos que creen en la vuelta del sueño americano, pero bajo las bases que sean. Cuando tú le prometes a alguien el volver a la grandeza del sueño americano, aun cuando tengas que pisotear a las minorías, a los latinos, a los de raza afroamericana, eso es una cuestión que genera peligros muy graves. Yo veo en Donald Trump un peligro real, si es que no ha moderado ni le sugieren que modere su discurso, pero inevitablemente, por como el propio sistema político estadounidense se está moviendo, parece que va a ser el candidato republicano y vamos a tener una contienda entre Hillary Clinton y Donald Trump. Oye, está usted hablando de temas muy importantes, el PRI, y no nada más ustedes, sino otros partidos han dicho que aquí en México también hay otro igual, que a usted le llaman populista, que ya le han puesto nombre y apellido, que es sobrado, ¿es verdad o es mentira? Yo lo que creo es que la política y la promesa vertida sobre la política mexicana o mundial conlleva un grado altísimo de responsabilidad. Cuando tú aperturas tus promesas y cuando haces una serie de señalamientos que en un lado pueden apuntar a esto que te digo, a un discurso del odio, pero por otra parte también apuntan a generar promesas vacías. Yo recuerdo una anécdota de un populista identificado allá de mi tierra, también omitiré nombres, pero que era cuando se acercaban a él y, oiga señor diputado, es que la barranca, la verdad nos está estorbando, debe estar dando muchos problemas, genera mucha basura, y agarraba a su secretario particular y le decía, para el día de mañana, me recuerda, se cambien de lado la barranca acá. Entonces, ese tipo de promesas incumplibles a razón de quedar bien con la gente, es una situación también que genera mucho peligro y es una situación irresponsable. Ese que lo dijo era prista, ¿no? Sí, así es. El que usted dice era prista. Así es, así es. En México esto tiene nombre, yo creo que hay un Andrés Manuel López Obrador que ha crecido también, sin duda, a costa y a razón, primero, de la promesa vacía e incumplible, el decir que vamos a cambiar al país sobre bases irreales, creo que es irresponsable, y segunda, en un discurso del odio también, que apunta a satanizar al México rico contra el México pobre. Existen diferencias, no las negamos, existen profundos distancias sociales en nuestro país, pero sin duda no podemos nosotros el poner a unos contra otros siendo todos mexicanos. Bueno, hay precisamente ese tema que quiero abordar para terminar. Le recuerdo que estamos en charrito.com, en Trotamundo Radio. Así es. Un saludo a todos los que nos escuchan. Ahora, Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Es muy importante estos desafíos políticos que ahora baten a dos estados y más adelante a todo el país, porque vienen ya cambios presidenciales, aunque el señor presidente y aunque todas las púpulas que están allá arriba no quieren hablar ahorita de la presidencia. Así es. Bueno, ya hay muchos, muchos nomables, ¿cómo sé que se pueden nombrar? Y muchos innombrables. Así es. O sea, entre ellos ya suena el montarrejano, el otro de Jalisco, por el PRI también, y Obrador y Mancera. Y hoy veo que ustedes abordan el tema de Mancera. Es de otro partido y aquí lo tocaron. ¿Por qué? Yo creo que, mira, desafortunadamente yo creo que cuando se está uno dentro de los vapores... Sí, 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 lo sé. Dentro de los vapores y dentro de las pasiones de la política. Sí. A ver, y aparte, bueno, si algo te va a sostener dentro de tu trayectoria como político es tu congruencia. No podríamos ser congruentes cuando abanderáramos otro proyecto que se ha incoado en un partido político distinto, que incluso ha sido adversario y nos ha atacado. Eso es una cuestión que deberíamos reflexionar. La cuestión acá es que yo creo que cuando estás inmerso en esta discusión, que es apasionada, que es acalorada, y cuando todavía cada quien está moviendo fichas, porque dicen que el que respira, aspira, y yo creo que todos los que están respirando están aspirando. Entonces, yo creo que todavía falta mucha agua por correr bajo el puente. Todavía faltan muchas cuestiones que resolver en este país y las responsabilidades. Pero ya no se para más que el 17. Pero todavía, el 17 tiene 365 días. Como decía Fernando Marcos en el fútbol, hasta el último minuto tiene 60 segundos. Pero hay que ser responsables en esto, hay que cumplir con las responsabilidades que se tengan como servidores públicos, como dirigentes, quienes están aspirando, que legítimamente pueden hacerlo, sí. Pero que sean razón de los resultados que le den a los mexicanos. Ok. Entre esos también está Valio Fabio ya. Sin duda. Dijo que le entra también a la campaña. Y otro también, ¿no? Que es el de Jalisco. Jorge Aristóteles Andoval Díaz. Lo que es muy claro, y nos han dicho, que incluso en la oficina del licenciado Beltrón se está puesto un cartel afuera, un aviso enmarcado que dice, se prohíbe hablar del 2018, estamos trabajando en el 2016. Entonces, creo que hay que ubicarse primero, porque antes de ponerse los zapatos hay que ponerse los calcetines. Muy importante, licenciado Díaz. Así es. Es usted doctor, ¿verdad? Sí, a sus órdenes. Oiga, de doctor a la política. La política tiene que ver en todos los goles. Bueno, soy doctor, pero no le voy a curar ni el pulque. Yo soy doctor en políticas de desarrollo. Ay, 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 por eso explique ese pulque aquí. Así es. ¿Verdad? Doctor de política. Así es. Oiga, ya tan, ya concentrados en Veracruz, platíqueme cómo se ve el panorama político. ¿Se va a ganar por parte del PRI o se va a perder? Vamos a hacer todo lo necesario y no quedará ni escatimaremos esfuerzo alguno para que Héctor Yunes sea nuestro próximo gobernador. Todos. Todos los que estamos en el comité ejecutivo, todos los que estamos en el comité directivo, todos los que componen esta gran militancia Veracruzana. ¿Puebla qué me queda? Puebla es un escenario también. Yo creo que todos tienen, todos los estados tienen una problemática particular. Puebla está inmerso en una dinámica de gobierno de un gobernador autoritario, de un gobernador que no ha sabido conectar con los poblanos y que solamente ha abastecido su proyecto personal. Bueno, pues bueno, yo lo veo muy distante, yo lo veo verdaderamente muy distante. Pero cuando gobiernas en la idea de satisfacer tus propias ambiciones, olvidándote de las necesidades y los causas que tienen los poblanos, creo que es una cuestión también muy complicada. Pero para aterrizar tu pregunta, Veracruz es un escenario, como tú bien lo has dicho, complejo, como lo es complejo en todo el territorio nacional, como compleja se ha vuelto toda la política en nuestro país, pero vamos a hacer todo lo necesario para tener un proyecto político que conecte y que verdaderamente le dé una opción que los veracruzanos crean en ella para que puedan votar por Héctor Yunis. El Estado 32 ya les preocupa ahora para el 18, ¿verdad? Así es, es correcto. ¿Lo quieren ganar? Tenemos que ganar todo. Estamos en un partido político, nunca jugaremos para perder. O sea, van a ganar. Y usted tiene un buen cargo por ahí. Vamos a hacer todo lo humanamente posible y no nos quedará un último aliento sin haberlo vertido a favor del partido. ¿Les fallaron sus candidatos de este año que compitieron con Mancera? ¿Les fallaron? ¿No dieron alciera? El Distrito Federal es un territorio inconquistable a veces, pero tenemos un avance importantísimo. Si nos podemos, sí, claro que es un obstáculo. Pero hemos tenido un avance también como partido sustancial. La importancia de esto radica en que el PRI, de no tener posición alguna y de haber prácticamente desaparecido en el territorio del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, tenemos un avance en ganancias en delegaciones y en diputaciones. Entonces, poco a poco yo creo que fortaleciendo, repito, la oferta política, teniendo buenos candidatos y haciendo las cosas de veras como lo hemos hecho ya en tiempos recientes, evitando la simulación, nos van a salir mejor las cosas. No se puede ganar todo ni tampoco se pierde todo. Pero vamos a hacerlo con toda la convicción, primero de conectar con quienes nos mandatan, que son los electores. Si decimos que lo que nos importa es ganar a costa de cualquier cosa, seríamos como los otros partidos políticos. Hablaba un político que primero hay que preocuparse, creo que era chileno, de uno mismo, después de la familia, y después de la familia de los amigos, y después de los amigos de los ciudadanos. Porque si no te preocupas por uno mismo, ¿cómo te vas a preocupar por lo demás? ¿Es verdad o es mentira eso? Yo me quedo mejor con otra frase de un político de largo cuño también, de vieja data, pero que decía, yo creo que algo muy valioso. Dice, por los hijos, la vida, y por la patria, los hijos. Eso es todo. Oiga, un mensaje para los veracruzales. Les mando un abrazo a todos, de verdad, en la fraternidad que tenemos siempre con nuestros amigos de Veracruz. Tengo la mejor de las impresiones que viene un futuro muy promisorio para todos. Trabajemos motivados no por otra cuestión, sino por generarle mejores condiciones con quienes tenemos la responsabilidad de dejarle un mejor futuro, que son las generaciones que vienen. Muchas gracias. No te muevas, estás escuchando encuesta política de Radio B, Trotamundos integrados con internet, radio www.trotamundos.comg.com Telefonos 914-6747 Escucha a José Ramírez, Miguel Tellez y Nelly Chontay.